Antes de arrancar la charla, la verdad es, a mí me da mucho placer, me da mucha alegría que podamos charlar un rato acá, después de todo lo que pasaste, después de tanta injusticia recibida, así que es un gusto grande que podamos charlar un rato. Te agradezco mucho, mil días presos. ¿Mil días fueron? Sí, salía el día número mil en libertad, bueno, me alegra que hoy Cristina haya estado con el embajador norteamericano, en mi caso, por el cable 1222 de Wikileaks, mi pedido de detención a Macri estaba formulado por la ex embajadora de Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez. ¿Y por qué te alegra que Cristina esté con el embajador? Porque va a ser una jugada extraordinaria, que a mí me llena de esperanza. Lo tuiteó, de hecho, Luis, que le parece una buena jugada, tenemos el tuit para verlo, usted escribió, tenía razón AMLO, el presidente de México, ahora quiero preguntarle por qué pone esto, cuando nos propuso a los argentinos acercar posiciones con Rusia y China para poder negociar bien con Estados Unidos. Excelente jugada de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. ¿Por qué lo interpreta así? Bueno, porque Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, viejo vecino de los Estados Unidos, quizás conoce como pocos cómo negociar con los gringos, ¿no? Y realmente nos aconsejó por distintas vías, yo lo sé por un destacado periodista de la Jornada de México, Pepe Steylager, que bueno, la recomendación de López Obrador es, Argentina tiene que construir buenos vínculos con Rusia y China para poder negociar bien con Estados Unidos. En momentos que la influencia ruso-china en América Latina es muy grande, por eso hay que juntar el viaje de Alberto Fernández a Rusia, a China, estableciendo fuertes vínculos que son los que abren la puerta a que hoy Cristina se pueda encontrar con el embajador norteamericano y puedan acompañar estos acuerdos que me parecen formidables. Ahora, menciona que es una jugada en conjunto, ¿no? Del presidente y de la vicepresidenta. ¿Entiende que de acá en adelante cambia la alianza, me refiero a así un futuro con una nueva mirada, una nueva estrategia? Bueno, esto de que la deuda la paguen los que la generaron y los que la fugaron, me parece una idea extraordinaria. Yo cuando me dicen que no va a haber ajuste y que no va a haber reformas, les creo. Si dentro de tres meses pasa otra cosa, bueno, estaremos todos juntos en las calles, pero mientras tanto creo en esto. Y empieza a haber síntomas en la economía argentina muy esperanzadores. Entonces, crecimos 10 puntos, bajó la desocupación al 7, que son dos datos muy potentes, y Argentina se prepara este año para exportar 100.000 millones de dólares. Digo, si eso no nos da esperanza y no nos traza un norte, bueno, yo realmente estoy... No quiero que nadie me robe la esperanza, ¿no? ¿Te parece una movida, a ver, será posible conseguir esos dineros, esos fondos, te parece una movida simbólico, política, aglutina el frente, marca agenda? Marca agenda, aglutina el frente y condiciona Cambiemos, Cambiemos va a votar en contra de la Embajada Norteamericana, que está bancando el proyecto. Digo, es un condicionamiento muy potente, creo que se va a armar un debate muy interesante y realmente quiero... O sea, encima le mete lío a la oposición, decimos. Claro, digo, a ver, ¿cómo hace Cambiemos para rechazar un proyecto que lo banca Estados Unidos, la política exterior norteamericana en la región? A partir de hoy Cambiemos está en un problema gravísimo. Bueno, salió a hablar Mario Negri, no sé si tenemos la posibilidad, pregunto en producción, si tenemos la posibilidad... Creo que estábamos, pues. ...de compartir, bueno, porque Mario Negri, dirigente radical, sale a decir que en realidad es un nuevo impuesto K y que no tiene ninguna viabilidad. Palabras más, palabras menos es lo que dice. Mire, tuvimos que soportar que tomaran esta deuda increíble por 57.000 millones, de los cuales se recibieron 44.400, que la fugaron íntegramente al exterior. Hay que ver el informe de la Unión de Bancos Suizos, ojalá se pueda ir en profundidad con estos temas, y no tengo duda de que el gobierno, nuestros senadores, nuestros diputados van a hacer todo lo que sea necesario para encauzar no solo la duda, sino un modelo de crecimiento, desarrollo y justicia social. Ahí sí tenemos la posibilidad. Después vamos a charlar en detalle, por supuesto, con la senadora Juliana Di Tullio sobre todo esto, pero vean lo que escribió Mario Negri, o cómo reaccionó un sector importante de Juntos por el cambio que conduce Mario Negri. Nuevo impuesto K, el proyecto oficial... Si yo no me acordaba de memoria, no era muy original, ¿no? Estaba medio cantado que iba a arrancar así. El proyecto del oficialismo es épica vacía para tratar de unir al resquebrajado frente de todos. Tiene un serio problema. El nuevo impuesto que buscan crear es inaplicable. ¿Cómo van a agravar bienes que no están declarados, no ofrecen ninguna garantía para repatriarlos? Bueno, eso es justamente lo que le queremos preguntar a Juliana Di Tullio en un rato, ¿no? ¿Cómo ser, claro? ¿Cómo es la letra chica de este proyecto? A ver, qué lindo sería saber el listado de todos los propietarios de esos 400 mil millones de dólares que hay en los paraísos fiscales del mundo. Si los organismos multilaterales y Estados Unidos realmente quieren construir un tiempo nuevo, un tiempo distinto, es una oportunidad magnífica, ¿no? Qué bien nos vendría toda esa información, ¿no? Luis, volviendo un poco a lo que es la política nacional y lo que está ocurriendo ahora con los movimientos sociales, por ejemplo, tenemos un corte para compartir de lo que decía ayer el presidente en referencia a la economía popular, para después hablarlo. Te van a hacer dos esfuerzos ahí. Primero, reconocer la existencia de la economía popular y darle reglas para desarrollarse dentro de lo que esa economía popular puede. Hay una segunda condición, que es aquellos que podemos sacar de la economía popular y podemos formalizarlos, volverlos trabajadores formales, ese es en verdad el objetivo central. Porque no es lo mismo ser un trabajador popular que ser un trabajador formal. Un trabajador popular no conoce lo que es el aguinaldo, no tiene indemnización por despido, no conoce lo que son vacaciones pagas, a duras penas tiene una atención médica que no es la de una obra social. Un trabajador formal tiene todos estos derechos adquiridos. Yo creo que hay que reglamentar el funcionamiento de esa economía popular precisamente para no dejarlos en las márgenes de la sociedad. Difícil no coincidir, ¿no? No, no, totalmente de acuerdo con lo que plantea el presidente. Me parece que la visión neoliberal conservadora, la economía popular es la economía de los que quedan afuera. El presidente nos plantea un desafío superador. ¿Cómo hacer para que la economía popular se transforme en economía formal? En un proceso de inclusión, de participación, de protagonismo. Y qué importante que por primera vez en nuestra historia, te lo dice uno de los fundadores del movimiento en la Argentina, que un presidente se anime a hablar de economía popular. Pero qué medidas concretas se tendrían que tomar, Luis? Y rescato esto que dice, ¿no, Luis? Fundador como dirigente social de los movimientos políticos para transformarlos además en un sujeto político de participación activa en la política. ¿Qué tendría que ocurrir? Se sabe que está en carpeta la creación de un ministerio de la economía popular, pero ¿vos qué esperás en concreto? No, muchas cosas que ya se hicieron en tiempos de Néstor y Cristina y que vuelvan, digo, hay que juntar la asistencia laboral con el trabajo, con el trabajo formal, inclusive con el trabajo privado formal. Que una pyme pueda ser beneficiaria, por ejemplo, de un trabajador del plan potenciar. ¿Cómo hacemos para agudizar la imaginación y tratar entre todos de que esas nuevas reglas se den, no? O sea, que se subsidie al que está afuera y también se subsidie a las pymes, a la industria, se vaya produciendo esta articulación que realmente hay a la cual hay que ponerle mucho esfuerzo. Ahora, hay un sector de la política que detesta los planes sociales, detesta este modo de vinculación con estos sectores, y hay un sector de la sociedad también, que cuando escucha plan le parece que es peyorativo. Bueno, ahí normalmente son los sectores que generaron la tragedia, ¿no? Digo, acá la implementación del modelo neoliberal conservador que explotó el 19 y 20 de diciembre del 2001, generó una tragedia sin precedentes, con números espantosos, ¿no? Entonces, cuando vos dejaste a la mitad del pueblo argentino en la calle, abandonaba su suerte, mirá, yo tengo una anécdota vieja de cómo se inventaron los planes. Alguna vez el doctor Dualde, un 13 de febrero del año 2002, nos preguntó a Néstor Pitrola, a Juan Carlos Valderete y a mí qué había que hacer con los millones que estaban afuera. Mire, hoy necesitamos que la gente tenga recursos para que pueda atender las necesidades básicas. Y apareció el Plan Jefes. Se crearon dos millones de Plan Jefes, la primera vez que aparecía en escena, bueno, y creo que fue un acierto. Ahora, eso no se puede cristalizar en el tiempo. Eso hay que ayudarlo a que se redinamice. Qué lindo es ver esto que nos informan los organismos de medición, que la desocupación bajó a 7 puntos. Está muy bueno eso. Luis, dentro de los movimientos sociales y dentro de quienes reciben este tipo de ayudas desde el Estado, ¿hay una línea común o un entendimiento en común sobre cómo tiene que evolucionar la situación? Hay mucha madurez, hay mucha responsabilidad, han pasado muchos años y realmente hay consenso de que hay que incluir, que hay que redistribuir, que hay que crear justicia social, que hay que reindustrializar, que hay que vincular la economía, que hay que capacitar, hay que, a ver, todos estos planes tienen que estar muy vinculados al tema de educación, terminalidad primaria, terminalidad secundaria, plan nacional de alfabetización. Bueno, inclusive hasta ver de qué manera la universidad va llegando también a este tipo de experiencias. Es un enorme desafío al cual hay que ponerle mucho el hombro. ¿Cande votó? Sí, yo tenía una consulta, adhiero con lo de los números de desempleo, pero digo, en este contexto de inflación y donde vemos que caen los números de desempleo, pero parece que la pobreza va a aumentar. ¿Cómo ves esa comunicación, digamos? Bueno, primero, lo que no hay que sembrar es desesperanza. Nosotros, el Presidente de la República se encontró, cuando asumió con la pandemia macrista de la economía, inmediatamente la pandemia sanitaria, una catástrofe sin precedentes. Entonces, ahora que más o menos se va sorteando la pandemia y se puede normalizar la economía, a ver, yo estuve a favor de un acuerdo, si querés, malo con el fondo, nunca con el default. El default es antiobrero, antipopular, el default castigaba sobre todo a los que menos tienen. Y si no, veamos lo que sucede en el mundo con las economías sancionadas, ¿no? Pero, digo, vos que estás parte justamente de las organizaciones más territoriales y además, ¿alcanza con que descienda el desempleo si no mejora las condiciones? No, no. Lo que hay que vivir es un desarrollo. Vamos a aportar 100.000 millones de dólares este año. El año pasado aportamos 76.000. Este año 100.000, 25.000 tienen que quedar en el Estado argentino. Es crecer y distribuir también, Luis, ¿no? Crecer y distribuir, lo que dice Pablo, ¿no? Porque el año pasado crecimos 10 puntos, pero no distribuimos. Entonces hay que crecer y distribuir. Y distribuir con inteligencia, con estrategias que nos permitan ir afianzando un proceso de inclusión en serio. Pero, ¿ves esas tensiones dentro de las organizaciones territoriales? Pues, en general, las organizaciones tienen una mirada común. Después hay disputas. Yo en algunas disputas ya no me meto porque tienen más que ver con las estrategias de partidos que hay atrás de las organizaciones que con las organizaciones en sí mismas. Luis, tenemos un poquito de tiempo, pero quiero escucharte reflexionar sobre esto. Acá está muy polarizado. En Ecuador el Congreso está paralizado. Por supuesto gobierna otro sesgo político. Boric arranca y ya tiene que andar explicando si va a ser moderado o no. Uruguay ayer convalidó un paquete de políticas neoliberales. Perú con Castillo. Bueno, Perú con Castillo que tampoco puede gobernar. La pregunta es la siguiente. Como dice Linera, es un momento de progresismo moderados. Hay que animarse a más. ¿Cómo entiende esto de la moderación y la audacia? Primero tenemos que esperar que Lula sea presidente. Para mí es una cuestión estratégica en el corto plazo. Con, yo te invito a hacer esta mirada, con México, Honduras, Nicaragua, Cuba, quizás Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, tenemos un escenario mejor que en el 2005. Por eso me pareció muy importante que Lula, mi referencia política hace más de 30 años, haya dicho que estaba feliz del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario. Entonces, ese es mi norte. Luis Ignacio Lula da Silva te indica un camino y hay que volver a tener la integración que paró el ALCA. El 4 y 5 de noviembre del 2005, una integración mucho más chica paró el ALCA. La integración a la que aspiramos con 12 países latinoamericanos tiene que ser la que plantee a los gringos una nueva distribución de las rentas, la situación financiera del continente en un momento que a nivel mundial está cuestionada la hegemonía norteamericana y que no sabemos cómo termina esa disputa que hoy tienen frontalmente con China y con Rusia. Luis, un placer de verdad que hayas venido. Ojalá se repita pronto. A disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, nos vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.